Hola a todos, mi nombre es Ana Villalpando de la Biblioteca Pública de Long Beach y hoy les estaremos hablando sobre las proposiciones estatales para esta elección general de California que se llevará a cabo el 8 de noviembre del 2022. Son siete proposiciones y empezamos con la proposición 1. Y esa proposición agregaría el derecho específico de libertad reproductiva a la Constitución de California. Esto significa que el Estado no podrá interferir con el derecho a elegir tener un aborto o el uso de anticonceptivos. La gente a favor dice, la Constitución de California debe proteger los derechos reproductivos para que no se eliminen en el futuro. La gente en contra dice que es un gasto innecesario de fondos y permitiría el aborto en cualquier momento. Proposición 26. Y esta legalizaría las apuestas deportivas en persona, de ruleta y juegos de dados en casinos tribales. También legalizaría las apuestas en persona para carreras de caballos en ciertos lugares. También permitiría demandas privadas contra el juego ilegal. La gente a favor dice, que permitiría a las tribus de California proporcionar servicios como atención médica, vivienda y educación a sus miembros. La gente en contra dice, que crearía un gran aumento en los juegos de azar y beneficiaría solo a unas tribus. Proposición 27. Legalizaría las apuestas deportivas en línea en California, no en tierras tribales, para mayores de 21 años. La mayoría de los ingresos ayudarían a mejorar la falta de vivienda y salud mental de las personas sin hogar. La gente a favor de esta proposición dice, ayudará a las mujeres y a la gente de color en la pelea contra patrones de discriminación sistémica. La gente en contra dice, las compañías de juegos de azar fuera del estado obtendrían ganancias de los californianos. Proposición 28. El estado debe destinar parte de sus ingresos a financiar la educación artística y musical en las escuelas públicas de los grados kinder al doceavo. O sea, kinder hasta graduarse de preparatoria. La gente a favor dice, la educación artística y musical puede mejorar la vida personal y académica de un estudiante. La gente en contra dice, que limitaría los fondos estatales para otros gastos. Proposición 29. Las clínicas deben tener al menos a un médico, enfermera o asistente médico presente durante todo el tratamiento de diálisis. Las clínicas también necesitarían permiso del estado antes de cerrar o reducir servicios. La gente a favor dice, que la diálisis es un procedimiento peligroso. Las clínicas deben tener siempre un proveedor de atención médica disponible. La gente en contra dice, que la proposición alejaría a los proveedores de atención médica de hospitales y de salas de emergencia. Proposición 30. Crearía un impuesto de 1.75% adicional por cada dólar que una persona gane al ganar más de 2 millones de dólares. La mayoría de este dinero se utilizaría para aumentar el uso de autos eléctricos de cero emisiones. La gente a favor dice, que las emisiones de autos y otros medios de transporte son los mayores contribuyentes al cambio climático y necesitamos remediarlo. La gente en contra dice, que las personas con altos ingresos se irán de California si aumentan los impuestos. Proposición 31. Prohibiría la venta de productos de tabaco con sabor y permitiría que la ley del estado del 2020 se aplique. La gente a favor de la proposición 31 dice, los productos de tabaco de sabor dulce son una tentación para los niños. La gente en contra dice, los adultos que consumen tabaco de sabor ya no tendrán variedad a elegir en los productos que compran. Y estas son las siete proposiciones que van a encontrar en la próxima boleta electoral del 8 de noviembre del 2020. Para más información visiten la guía fácil del votante y Call Matters, donde en ambas páginas se encuentra toda esta información y un poquito más detallada en español. Muchísimas gracias por su atención y por favor voten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!